hola capricornio bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todo lo que hemos recibido hasta hoy y lo que viene lo que viene es totalmente maravilloso para cada uno de nosotros si tú también lo crees escribe hecho está en los comentarios de este vídeo también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones también que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno en la descripción y el primer comentario de este vídeo está la manera como seguirme por esos medios también si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto lo puedes hacer a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas la segunda parte para los solteros y la saltera y la tercera parte para la economía recuerda que las parejas podrían estar en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo bueno si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti sin antes decirte que siempre te llevo en mi corazón en mis oraciones y que te quiero muchísimo muchísimo vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy dice que es tiempo de curación y no de guerra bueno esta es la época que tú tienes para sanar recuerda que viene un eclipse el día de mañana precisamente y es una oportunidad maravillosa para dejar ir todo aquello que no nos hace bien todo aquello que nos molesta todo aquello que nos está ayudando a ir de para abajo bueno es una oportunidad maravillosa la que podemos hacer puedes consultar en google en youtube cualquier ritual para estos días de eclipse y saber realmente que te conviene y que no te conviene hacer más en esos días y precisamente esa carta habla de eso que son días de curación no de guerra es tiempo de que tú hables especialmente contigo mismo ya contigo misma para que logres sanar sanar muchísimas cosas si tú quieres escribirlo en los comentarios de este vídeo lo puedes escribir hecho está o también puedes escribir en estos días tomo esta oportunidad para mi sanación vamos a comenzar la lectura del día de hoy con una lectura para las personas que están en una relación ya sabes que no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo bueno vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy preguntemos primero qué siente por ti tu persona especial esto es algo muy muy importante saber qué es lo que siente por nosotros nuestra persona especial bueno vamos a ver qué siente este personaje bueno es una persona que siente que realmente tú eres su verdadero amor es alguien que ha querido hacer una relación contigo una relación totalmente duradera pero siente que en estos momentos la situación no está muy favorable entre ustedes dos al parecer se han perdido muchas cosas sentimientos tal vez malas actitudes el uno con el otro es una cuestión bastante complicada la que está sucediendo entre ustedes dos en este momento en este instante tu persona especial siente que hay o sea hay cosas que sí han sucedido han pasados pero tiene cierta esperanza bueno tiene cierta esperanza tiene la convicción de que ustedes sí pueden salir adelante con la relación que tienen en este momento aunque ahora las cosas se hayan perdido pero bueno tal vez la convivencia el día a día el compartir hace que las cosas se desgasten no es natural es natural que las cosas sucedan así de esta manera pero no o sea por el hecho de que esto sea natural no quiere decir que nos vamos a quedar ahí con los brazos cruzados esperando a que la relación se desgaste con el día que tal vez se termine en determinado momento no si tú quieres que tu relación siga bueno a renovarte en estos días a dejar esas cosas atrás lo que te daña lo que no es útil para la relación de ustedes en estos días es una oportunidad maravillosa para renovarse o sea los astros en estos días se van a alinear y se están alineando de una manera que beneficia sacar la basura ya sacar la basura sacar lo que no nos sirva sacar lo que es de está podrido en la relación de ustedes lo que lo que ya no está resultando bueno háganlo porque estos días los astros están perfectos para esa situación también me dicen las cartas que hay 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 algo oculto tu persona especial te está ocultando algo se está te está ocultando algo definitivamente tu persona especial tal vez no está demostrando lo que te digo que está sintiendo en este momento que se siente tal vez un poco desengañado desengañada pero te está demostrando una cosa totalmente diferente si tú sabes qué es lo que sucede si tú sabes qué es lo que pasa bueno este es el momento de actuar para que las cosas mejoren entre ustedes dos vamos ahora a ver qué me dicen los ángeles a ustedes para esta relación bueno parece que estaba como un poco en problemas en este momento pero yo creo que las cosas tienden a mejorar mira los ángeles que están hablando con esta carta acerca de la justicia llega la justicia para ustedes dos entonces tienen que tener muy en cuenta los dos no solamente tuvo tu persona especial qué es lo que ha sembrado porque bueno viene el ángel de la justicia para hacer justicia ya con ustedes dos entonces este es el momento de replantear de mirar que realmente lo que están haciendo y si realmente quieren seguir cosechando lo que están cosechando ahora si quieren seguir cosechando lo mismo para el futuro bueno sigan haciendo lo mismo bueno de tal vez alejarse distanciarse pero si ustedes quieren cosechar amor quieren cosechar compañerismo quieren cosechar solidaridad incluso en algún momento de que tú estés mal o que tu persona especial esté mal bueno este es un momento perfecto para sembrar bueno este momento o sea este momento es de evaluarse pero no es el momento de tomar decisiones es el momento de evaluarse y decirse bueno vamos a mejorar las cosas pero no tomar decisiones así radicales determinar no no este no es el momento también te dice los ángeles en este instante que obres con humildad bueno te están recordando que no solamente tu persona especial comete errores tú también comete errores todos los cometemos y es de sabios y es de valientes reconocer esos errores aceptarlos resarcir lo que haya que resarcir y dejar de hacer eso que ha sido un error o que está ofendiendo a la otra persona a la otra parte de la relación eso aplica no solamente para aquí para esta relación amorosa sino que aplica para la vida en general entonces este es el momento de obrar con humildad los dos no solamente tú sino también tu persona especial ahora vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio para el día de hoy lo que suena y son mis cartas que nos dice el tarot de egipcio el día de hoy para ustedes que están en esta relación bueno me están hablando esa carta acerca de los sentimientos más que todo negativos en extremo que tengan mucho cuidado con la cólera que tengan mucho cuidado con con la forma de actuar el uno con el otro tal vez si el día a día o esas pequeñitas cosas esas pequeñitas ofensas que han comenzado como a como a como te digo a mellar la relación de ustedes y que no se han solucionado en un momento y se están volviendo en una olla a presión no permites que eso suceda bueno si algo sucedió se calman si bueno se dicen lo que tengan que decirse de una manera muy 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 respetuosa ya con mucho respeto y con mucha sabiduría decírselo con la forma más amorosa que sea posible bueno pero con calma ya con calma porque la verdad es que el uno y el otro se podrían estar convirtiendo en unos rivales en lugar de ser una pareja convertirse en unos rivales bueno esa otra carta me dice que se fijen bien algo relacionado con la vida laboral de ustedes dos se fijen bien si realmente el lugar donde ustedes están les está contribuyendo para para su crecimiento personal que si está acorde o que si tal vez tu vida laboral está perjudicando mucho mucho tu relación con tu pareja mirar a ver qué es lo que está sucediendo ahí porque podría estar ahí la clave para poder solucionar lo que puede estar sucediendo en este momento con tu persona especial y que no te está diciendo las hadas te dicen por este lado que siempre puedes reescribir tu historia recuerda que siempre se puede volver a comenzar lo importante es la voluntad si tú y tu persona especial tiene la voluntad de reescribir la historia ustedes perfectamente lo van a poder hacer no importa si son una dos tres diez cincuenta veces las veces que ustedes quieran lo pueden hacer lo importante es que exista la voluntad de parte de los dos y también me dicen las hadas que te rodees de amor te rodees de amor no solamente de tu pareja de tu persona especial sino de esas personas que realmente los quieren no sé esas personas que realmente los apoyan y que son como un como te digo como un círculo de apoyo como un círculo de soporte emocional y en todos los sentidos en el momento que ustedes tengan crisis crisis y al contrario también no ustedes también sean apoyo para esas personas que les sirven de apoyo a ustedes en determinado momento bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que están en una pareja bueno y si quiere declarar algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer mi pareja y yo tomamos la decisión de sanar nuestros corazones o si no quieres algo tan largo puedes escribir hecho está bueno ahora vamos con la lectura para las personas que están en este momento solteritos y solteritas ahora vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy vamos a ver qué me les está pasando a mis solteritos y mis solteritas en este instante y vamos a ver qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de tus guías espirituales bueno este es un momento en el cual tú tienes que estarte replanteando muchas cosas muchas situaciones tal vez hay ciertos proyectos que no han sido no han resultado tan favorables para ti que incluso has tenido pérdidas económicas en cuanto a proyectos yo te digo que las cartas me dicen que no pierdas el ánimo que no pierda la esperanza y que sigas trabajando por por lo que realmente tú quieres hacer ya tal vez tú estás inmiscuido en un negocio en una empresa o en un estudio o en algo que realmente a ti no te esté llenando bueno yo no te digo que sueltes de una sola si lo puedes hacer alto ya pero pero si no tiene la posibilidad bueno hasta un plan hasta un proyecto y y llévalo a cabo ya llévalo a cabo de aquel para ir hacia allá donde tú quieres eso que tanto tú sueñas hacer no renuncies a eso no renuncies a a dedicarte a lo que tú realmente es tu pasión si realmente físicamente o bueno existe alguna posibilidad aunque yo digo que todo es posible en este mundo si existe alguna posibilidad que digas no es que yo ya no puedo ser jugador profesional de fútbol porque se me paso la edad bueno lo que más se acerque a eso ya por ejemplo estudiar para ser no sé entrenador o algo así o si es otra cosa diferente bueno que no requiera que que tenga cierta edad bueno cualquier cosa se puede cualquier cosa lo lo puede lograr lo que más se acerque a ese sueño acércate más a ese sueño que tú siempre has querido tener hacer realidad para ti pero no renuncies a él vamos a ver qué es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano mira debes tener mucho cuidado con ciertas personas que te van a querer engañar que te van a querer decir algo de cierto problema de cierta dificultad no lo van a dimensionar o no te van a decir toda la verdad acerca de ese asunto fíjate bien qué es lo que sucede porque tal vez te pueden estar mostrando un panorama totalmente diferente al que está sucediendo en realidad en ese momento en ese instante bueno también me dicen las cartas que viene algo como te digo viene algo muy muy bueno muy positivo para ti muy seguramente relacionado con tu familia algún negocio familiar o o tal vez algo en la familia que se resuelve pero viene algo muy muy bueno para ti tú sigues siendo fiel sigue siendo honesto sigue siendo esa persona soñadora esa persona bonita sigue siendo así de esa manera porque el universo viene o sea viene preparando algo totalmente maravilloso para ti eso lo debes creer definitivamente a que sí aunque las cosas tal vez en este momento parezcan un poco oscuras pero la verdad es que todo tiende a mejorar para ti mira te dicen los ángeles que los sueños saben acerca del futuro dentro de los cuatro días siguientes lápiz y papel al lado de tu cama escribe lo que recuerdes de ese sueño por la mañanita tempranito bueno y al cabo de los cuatro días miras lo que has escrito y busca el significado en google o en youtube que ahí vas a encontrar una respuesta y el tarot egipcio me dice que mira que hay algo que no te conviene hacer ya hay algo que no te conviene todavía ejecutar tienes que madurar más una idea que tienes madurar a más no la lances así como a la loca como a la ligera no lo hagas bueno también me dicen que te alejes de una mala persona que tal vez te está influenciando muy muy mal y por último las hadas te dicen que perdones especialmente a ti mismo a ti misma bueno si lo quieres declarar en los comentarios de este vídeo te lo puedes escribir yo me perdono a mí mismo a mí misma y bueno ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante que en este momento me preguntan por su economía vamos a ver qué me les dice con respecto a la economía mis queridos amigos y amigas bueno con respecto a la economía bien excelente si tú estás queriendo tomar una decisión la respuesta es sí eso que tú estás queriendo emprender eso va a ser tu éxito no te digo que no vayas a tener problemas dificultades en el camino pero va a ser un éxito y te dicen los ángeles que esto va a ser algo duradero en el tiempo para ti que va a ser casi casi que de por vida lo que hoy tú ya es emprender ahora va a ser como un legado un imperio y vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio bueno me anuncia el triunfo realmente mira que la carta muestra a un personaje que lo están llevando en hombros es un emperador o una emperatriz ese eres tú de la manera como te vas a desenvolver en tu economía es así de esa manera y te dicen por último las hadas que te levantes por ti que todo lo que vayas a hacer lo hagas por ti en este momento en este instante porque tienes encima de tu cabeza una ventana abierta de los cielos para hacer todos tus sueños realidad y si tú lo quieres declarar en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo hecho está esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad